De todo el análisis que hemos hecho, nosotros sabemos que aquí vamos a tener una forma cuadrática BX se va a poder escribir de esta forma, donde A va a ser una matriz que representa un operador autoadjunto y eso se refleja en que su transpuesta sea misma, acá estamos hablando de operadores reales, ¿verdad? y entonces resulta que aquí yo voy a tener, entonces yo voy a tener, acá tengo en algunos casos tengo en algunos casos, que esto que está acá tiene todos estos valores propios reales esos valores propios reales no solo esto tiene sus valores propios reales, sino que los vectores propios son vectores propios si corresponden a valores propios distintos son ortogonales de forma que yo voy a poder realizar una diagonalización de esto a través de estos vectores ortogonales aquí es a lo que me refiero ustedes recordarán que nuestra matriz P se podía formar con vectores propios si es que logramos conseguir suficientes vectores propios linealmente independientes entonces va a estar así estos que están acá al ser n vectores propios todos van a ser linealmente independientes entonces van a formar una base entonces yo tengo esta base B aquí esta base y entonces al ser estos ortogonales lo que yo voy a tener es que P transpuesta por P entonces aquí yo tendría los vectores estos como filas ¿verdad? esto tendría B sub 1 B sub 2 hasta B sub n así como filas estos son filas estos están transpuestos y acá tendría las columnas B sub 1 B sub 2 hasta B sub n y entonces al hacer el producto de estos dos aquí vamos a ver la matriz tendría B sub 1 con B sub 1 B sub 1 con B sub 2 y así B sub 1 con B sub n en la segunda fila tendría B sub 1 B sub 2 perdón con B sub 1 B sub 2 con B sub 2 y así sucesivamente hasta B sub 2 con B sub n algo de lo que yo me voy a dar cuenta acá es que recuerden que esta es una expresión que simulaba o más bien nos da el mismo resultado que el producto interno entonces si yo ya me garantice que estos vectores son ortogonales no ortonormales no ortogonales solo los logré ortogonalizar no los he normalizado podría normalizarlos lo cual sería genial pero si yo solo los tengo ortogonales aquí nosotros sabemos que todas estas entradas van a ser 0 esta no perdón esta va a ser 1 o va a ser más bien la norma de B sub 1 esta que está acá va a ser 0 esta que está acá va a ser 0 esta que está acá va a ser 0 esta que está acá va a ser la norma de B sub 2 y esto va a ser 0 de forma que yo sé que la inversa de este puede ser calculada simplemente si yo garantizo si normalizo los vectores entonces la inversa de mi matriz diagonalizadora va a ser simplemente su transpuesta entonces yo puedo diagonalizar este operador a través de la matriz transpuesta y algo que nosotros vamos a tener acá entonces es que si usamos si usamos esta base que ahora ya es ortonormal así y calculamos esto que me daría la representación matricial de mi vector de mi forma bilineal y por ende de mi forma cuadrática también esto recuerden ustedes yo les dije esto se puede calcular como B sub y transpuesto por la matriz que representa a la a la forma bilineal a aquí por B sub J entonces como B sub J es un valor propio de este yo sé que esto se va a transformar en lambda por B sub J este lambda lo podemos sacar y entonces acá vamos a tener B sub I transpuesto por B sub J y esto no es otra cosa más que este sería lambda J más que el producto interno entre B sub I y B sub J pero como ya les había dicho como ya les había dicho lo que nosotros tendríamos acá sería 0 si el I es diferente de J y lambda I si el I es igual a J o sea aquí vamos a tener una forma cuadrática que va a ser diagonal entonces al tener esa forma cuadrática diagonal y nosotros tratar de calcular la forma cuadrática y aquí vamos a tener el vector X entonces lo que vamos a tener aquí va a ser lambda 1 por alfa 1 cuadrado más lambda 2 por alfa 2 cuadrado más hasta más lambda n por alfa n cuadrado donde estos alfa son las coordenadas de este vector respecto de la matriz ortogonal de hecho estas las podemos calcular simplemente como las proyecciones o más bien como las como los productos internos usando el producto interno porque tenemos una base que es ortonormal entonces acá tenemos respecto de O esto va a tener aquí alfa 1 alfa 2 así son las coordenadas de este entonces esto me va a permitir a mí resolver un problema que es muy útil en optimización que es saber cuando esta forma cuadrática va a ser positiva y esto es si es positivamente definida entonces es positivamente definida esto es para todo x o sea para todo x que no sea el vector nulo yo quiero que esto sea mayor que 0 no mayor igual mayor que 0 entonces en ese caso decimos que la forma cuadrática es positivamente definida pero eso va a suceder solamente si todos sus valores propios son positivos entonces si todos sus valores propios son positivos esto que está acá siempre me va a dar positivo sin importar cual sea la combinación de alfas con la que yo esté trabajando ahora a nosotros también nos va a interesar el caso en el que el b de x va a ser negativo y en ese caso se llama negativamente definida y esto va a suceder solo si todos los valores propios son menores que 0 entonces ahí vamos a poder saber nosotros si nuestra matriz es positiva o nuestra forma cuadrática es positiva o negativamente definida si existen algunos positivos y algunos negativos esto que está acá va a tener vamos a decir que tiene una inercia de acá vamos a tener el número de positivos y acá el número de negativos esa es la inercia las formas bilineales positivamente definidas tienen una inercia n coma 0 y las negativamente definidas tienen 0 coma n ahora si por alguna razón existen algunos lambda y diferente de 0 entonces decimos que b es degenerada vamos a aplicar esto a un operador específico 2 2 3 3 3